Estimados profesionales en formación, bienvenidos nuevamente a este espacio en donde se pretende reforzar los conocimientos que ustedes ya han adquirido a través de la revisión de los contenidos del componente. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la adaptación de los vegetales al medio. Para iniciar con el tema, vamos a recordar brevemente el proceso de la fotosíntesis. Este es un tópico bien comprendido por ustedes y comprende la base de la explicación que posteriormente daré. La fotosíntesis es un proceso químico que lo realizan los organismos que poseen células con algún pigmento fotosintético. Este proceso tiene como finalidad producir compuestos orgánicos, es decir, glucosa, a partir de sustancias inorgánicas como el agua y el dióxido de carbono en presencia de energía luminosa, en donde se libera oxígeno. Ahora bien, una vez que hemos recordado a qué se refiere la fotosíntesis, es preciso señalar que la radiación solar es la que proporciona la energía necesaria para la conversión del CO2 en monosacarios. Por lo tanto, la disponibilidad de luz que tenga la hoja, es decir, la radiación fotosintéticamente activa, denominada par por sus siglas en inglés, va a influir directamente en la velocidad en la que se produce la fotosíntesis. Si nos fijamos en la imagen que tenemos en pantalla, podemos destacar que a medida que disminuye la luz, la tasa de captación de carbono en la fotosíntesis va a disminuir y lo hará hasta un nivel en el que se iguale la tasa de pérdida de carbono en la respiración. La tasa de fotosíntesis neta es igual a cero. La intensidad de la luz a la que esto sucede se denomina punto de compensación de luz. Por otra parte, a medida que las intensidades de luz son mayores que el punto de compensación de luz, la tasa de fotosíntesis va a aumentar con el par y las reacciones lumínicas van a limitar la tasa de fotosíntesis. Con este proceso, la fotosíntesis llega a saturarse por la luz y entonces las reacciones en la oscuridad limitan la tasa a la que se produce la fotosíntesis. Al valor del par sobre el cual no se dan más aumentos, en la fotosíntesis se le conoce como el punto de saturación de la luz. Otro proceso importante se presenta cuando la tasa de fotosintética se reduce a medida que las intensidades de la luz exceden la saturación. A esto se llama fotoindivisión. Recapitulando, dado que las hojas utilizan CO2 en el proceso de la fotosíntesis y también producen CO2 en el proceso de la respiración, la diferencia entre estos dos es la ganancia neta, es decir, fotosíntesis neta igual a fotosíntesis menos respiración. Por otra parte, cuando disminuye la cantidad de luz, la tasa de captación de carbono en la fotosíntesis va a disminuir hasta un nivel en el que se iguale la tasa de pérdida de carbono en la respiración. La intensidad a lo que esto ocurre se conoce como punto de compensación de luz. Finalmente, el punto de saturación de luz es el punto a partir del cual no se producen más aumentos en la fotosíntesis. La tasa de fotosíntesis va a aumentar con el par y las reacciones luménicas limitan la tasa de la fotosíntesis. Otro tema interesante que vamos a revisar en esta oportunidad es la temperatura de los vegetales y cómo ésta se refleja su balance energético con el medio circundante. Es importante destacar el hecho que tanto la fotosíntesis como la respiración responden directamente a las variaciones en la temperatura, ya que a medida que las temperaturas se elevan, las tasas de fotosíntesis y respiración también van a aumentar. Si nos fijamos en la imagen que tenemos en su pantalla, podemos ver al inicio la fotosíntesis va a aumentar con mayor rapidez que la respiración. Lo vemos aquí. Conforme las temperaturas continúan aumentando, la tasa fotosíntesis va a alcanzar un máximo relacionado con la respuesta a la temperatura del enzima rubisco. Si las temperaturas continúan elevándose, llegará un momento en que la tasa fotosíntesis disminuirá y la tasa de respiración continuará aumentando. Si las temperaturas aumentan aún más, la respiración también va a disminuir a medida que las temperaturas alcanzan niveles críticos. En la imagen que vemos en la parte superior de la diapositiva, tenemos los tres valores que describen la curva de respuestas a la temperatura. Tenemos la temperatura mínima, la óptima y la temperatura máxima. La temperatura mínima y máxima son las temperaturas a las que la fotosíntesis neta se aproxima a cero, es decir, que no se produce ninguna absorción neta de carbono. Por otra parte, la temperatura óptima es la temperatura, o mejor dicho, el rango de temperaturas bajo las cuales la absorción neta de carbono está en su punto máximo. Es la temperatura de las hojas, no la del aire, la que controla la tasa de fotosíntesis y la respiración. Esta va a depender del intercambio de radiación entre la hoja y el entorno que lo rodea. Con el fin de mantener las temperaturas internas dentro del rango de tolerancia, es decir, para mantener una fotosíntesis neta positiva, las plantas requieren disipar el calor hacia el ambiente circundante. ¿Cómo lo hacen? Los vegetales terrestres pierden calor por convección, por convección y evaporación y los vegetales acuáticos lo hacen únicamente por convección. Ahora bien, conocemos que los vegetales transpiran agua a través de sus hojas por medio de los estomas, con lo cual las hojas pierden energía y su temperatura llega a disminuir debido al enfriamiento evaporativo. Para esto tenemos que destacar que el tamaño y la forma de las hojas influyen en la capacidad de los vegetales para intercambiar calor mediante la convección. En este caso, las hojas profundamente lobadas y las hojas compuestas pequeñas, como vemos en las imágenes B y C, y D, pierden el calor de forma más efectiva que las hojas más amplias no lobuladas, ya que éstas al tener una superficie foliar mayor, están más expuestas al aire. Otro tema interesante que lo vamos a ver rápidamente es que los vegetales se adaptan tanto a la elevada y baja luminosidad. Para esto debemos considerar el hecho que la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra varía diaria, estacional y geográficamente, pero uno de los principales factores que influyen en la cantidad de luz que recibe un vegetal es la presencia de otros vegetales por medio de la sombra. Como vemos en pantalla, los vegetales que crecen a la sombra, estos vegetales que crecen a la sombra, generalmente tienen un punto de compensación de la luz inferior y un punto de saturación de la luz inferior en comparación a los vegetales que crecen al sol. Estas mismas diferencias se presentan entre la respuesta fotosintética a la luz cuando comparamos vegetales que son tolerantes a la sombra, es decir, aquellos que están adaptados a la sombra, o los intolerantes a la sombra o aquellos que están adaptados al sol. Es decir, vegetales que crecen a la sombra tienen puntos de compensación de luz y puntos de saturación de luz inferiores en comparación con aquellos vegetales que crecen al sol. Finalmente, en términos generales, tenemos que mencionar que las hojas que crecen en condiciones de poca luz son más grandes en cuanto a la superficie foliar y más delgadas que aquellas que crecen con intensidades elevadas de luz. Este cambio en la estructura de la hoja aumenta el área superficial para captar la luz por unidad de biomasa asignada a la producción de hojas. Otra condición interesante de los vegetales que crecen en ambientes sombríos es que además de producir hojas más anchas y más delgadas, destinan una mayor proporción de su ganancia neta de carbono a la producción de hojas y una proporción menor a las raíces, contrario a lo que ocurre en los ambientes soleados. Estimados profesionales, en formación, espero que esta corta explicación les haya servido como refuerzo para el capítulo 6 que ustedes ya han venido revisando. Espero que sigan atentos a las indicaciones que les damos semanalmente y que tengan mucho éxito en el estudio de este componente. Hasta una próxima oportunidad.